Soy el alma de un cuantos, mojones, cientos y pasiones Soy la cariño de un templo, mi alegrado, mi barro, mi beso Soy aroma a muchos males que en el canto tienen la fruta Soy el albón, la rodiga y el foco de agua que le quita Soy el alma de la noche que acompaña un caminante Me gusta de la carrera tu corazón, soy yo, yo quiero La ciudad que se junta y con el todo, me da bien, me da bien Soy sonrisa de verano y en el día de hoy, soy un cuantos ¡Adelante, homistos! ¡Adelante, homicidio! ¡Adelante, homicidio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!